Hola, hola. Estamos aquí en el aeropuerto Almozón y de Aragón. Vamos para Escopafé, donde es muy bien. Somos Paola y Vanessa y queremos traer todas las ideas y proveedores posibles del mejor café nacional e internacional para hacerlo presente en nuestra nueva tienda Patrocacil. Queremos traer la mejor fórmula diseñada por nosotras. Estaremos contando todo el recorrido. Bye. Hola, hola. Buenos días. Ya estamos acá en Espo Café del 2019. Ahí lo pueden abrazar. Con toda la actitud. Les mostraremos cómo está todo funcionando adentro, ¿vale? Buenos días, hola. Queremos contarles que ya estamos inscritas para Cafés Pordón. Estamos en Espo Café. Pendientes que estaremos mostrando y comentándoles todo lo que vamos a ver acá. Un saludo fuerte. Y enseñarles las artes amándoles a 40 mujeres. En este caso, en este caso, en estas 40 mujeres, en Asus Kamasutra y en Espo Café, le darse al café un alimento artroidicial. Se servirá contra dolores de cabeza, las menstruales, el dolor a tu cuerpo. Hacer una antítesis a la muerte y darle sumulación a la conversación. Se mezcla mucho con el olerlo, con el sentirlo, con el probarlo. Córrate para allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido. Como les contaba, es una variedad. Buena chocolate. Hola, estamos con Víctor. Nos acompaña hoy y le vamos a pedir que nos ayude con otros tips. En el proceso que se hace desde todo el procedimiento del café hasta la taza. Él nos ofrece la información y él nos va a contar qué hace. Claro, mucho gusto. Mi nombre es Víctor Manuel Ramírez. Soy profesional en el mundo del café. Tengo una experiencia de 20 años. Soy instructor de tostión, de catación y de varizo. Y cuéntanos, ¿qué tips podemos tener en cuenta cuando alguien da una taza de café que no quiere esa acidez que le aparece el café? ¿Cómo hacemos para manejar una acidez? Claro. Lo primero sí es, digamos, como hacer una interrelación con el cliente. Tratar como de conocerle un poco y preguntarle cuál es el perfil de sabor que le gusta. Para uno tener más o menos qué ofrecerle. Dependiendo del perfil del sabor del café. Si no le gustan muy ácidos, entonces hay que tener un tipo de tostión que tenga, digamos, más redondez. Que no haya desarrollado sabores ácidos sino sabores más dulces. ¿Cómo se lo podemos preparar al cliente? Ya, si el cliente lo desean filtrado, en un espresso, en un método. Conocer nuestro café y poderle, digamos, sacar y expresar las mejores cosas que tenga el café. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Proceso de desgasificación, proceso de encumaje. La recomendación principal, tener el café en grano, bien almacenado en su bolsa o en un sitio fresco. Y moler solo lo que necesitamos en el proceso, en el momento preciso antes de prepararlo. Si eso le parece, no te lo pido, no te lo pido, no te lo pido, no te lo pido. No te lo pido, no te lo pido. ¡Estamos echando el vino! ¡Venga, mole, vamos a que andar! ¡La nariz, la nariz! ¡Hola, buenos días! Ya hemos retornado a la ciudad de Cali. Se acabó Expo Café. Llevamos muy buenas ideas, muy buenos contactos, muy buenos proveedores. La expectativa cada vez es mucho más grande para Paso el Café. ¡Una super esperanza! ¡Chao!